Buenos días, estimados amigos, estamos aquí nuevamente en este bonito programa de plantas medicinales y bueno, vamos a ver hoy sobre un tema interesante, vamos a hablar sobre identificación de plantas medicinales en vivo. ¿Cuál es la importancia de este tema? Es de que vamos a ir conociendo las plantas, vamos a ir hablando de su nombre común, de su nombre científico, de los usos, las perspectivas de cultivo y de qué manera nos pueden ayudar en enfermedades específicas. Realmente es un tema interesante porque se trata de conocer las plantas y uno de los objetivos también es que haya motivación para que las personas puedan cultivar sus plantas, puedan hacer uso de sus bondades terapéuticas y contribuir con el aspecto ecológico. Así que, pues es muy bonito el tema y vamos a iniciar con este recorrido de identificación de plantas medicinales. Y tenemos, por ejemplo, esta bellísima planta medicinal que tiene doble propósito, es de ornato y es medicinal. De ornato porque tarda hasta siete meses con flores y siempre está permanente lleno de flores, y flores moradas, flores muy bellas, esta es, se llama, le llaman salvia morada. Salvia morada también le llaman moco de guajolote o también le llaman cordón de San Francisco, así, como nombre común y como nombre científico es salvia leucanta. Ese es un dato importante, el nombre científico, porque con el nombre científico se puede hacer más revisión bibliográfica y se puede concluir con más información. Por lo pronto, esta planta se le conoce para problemas de la sudoración excesiva, cuando las personas sudan bastante, la salivación excesiva. También es como planta digestiva y dolor de estómago. Es de la familia de las labiadas, porque tiene como, la flor tiene como una boquita. Entonces es muy interesante y se vende en el mercado, la venden fresca y la venden seca, de dos maneras. Cuando es seca, la venden, la unidad de medida, pues es el kilogramo, planta seca. Todas las plantas secas, las plantas secas, pues se venden en kilogramo. Y planta fresca, una denominación que le llaman el famoso manojo. Un manojo de planta, pues tiene diferentes precios dependiendo el tamaño y la escasez de la planta. En este caso, la salvia morada es muy buscada principalmente para el catarro. Se toma, se absorbe por la nariz y no es tóxica. Es excelente y doble propósito y es una planta perenne. Siempre está permanente, siempre está verde. Nada más que hay que irla podando, irla cosechando para que no envejezca. Y de esa manera, pues hay cosecha permanente. La salvia morada. Bueno, tenemos otra plantita por acá. Esta es, ya las heladas están haciendo algunos extragos. Es la hoja santa. La hoja santa, Piper aurintum, principalmente es de clima tropical. Es de mucha lluvia. Pero permite tenerla acá en clima templado y aquí la tenemos, en la farmacia viviente. La hoja santa, la hoja santa, su nombre científico es Piper aurintum. Piper aurintum y el nombre Piper quiere decir que huele a pimienta. En primer lugar, es una planta relacionada, relacionada con la alimentación. Y por eso tiene más de 40 nombres, porque cada pueblo, cada cultura, le asigna un nombre en su idioma. Entonces tenemos cerca de 60 grupos originarios. Entonces hay 60 nombres, pero comercialmente le llaman hoja santa. La hoja santa, Tlanilpa, Acuyo, son de los que yo conozco. Muy interesante esta porque se puede cultivar. Solamente que donde hay heladas, cuando empieza a helar, pues empieza a secar. La hoja santa, Piper aurintum. Principalmente, pues sí, es para la comida, porque es para el mole verde, hacen salsa, hacen tamales. Es muy ligada a la cultura en el aspecto de la alimentación. Y medicinalmente, pues es para problemas de la inflamación estomacal. Inflamación estomacal para el estreñimiento, es digestivo y evita la parasitosis. Así que es interesante, le da sabor a la comida y tiene aspectos alimenticios. Actúa principalmente en el sistema digestivo porque actúa para problemas de la indigestión. Y actúa también en el sistema respiratorio porque ayuda para los problemas de la tos, inflamación de los bronquios y fortalece los pulmones. Así es. La hoja santa. Muy interesante, son dos aspectos nada más. Realmente no se utiliza para otra cosa, nada más que problemas digestivos y respiratorios. La hoja santa. Muy bien, entonces, pues tal vez algunos ya la conocían, pero aquí se ve pequeña, pero llega a estaturas hasta de un metro. Es muy grande. Y en el trópico crece silvestre también. De ahí lo importante. Ahora vamos a pasar a otra planta que tiene la categoría de planta base. Es esta, la sábila. Aloe barbadensis es el nombre científico de la sábila. Y hay otras sábilas, hay aloe arbustos. Hay otras plantas de sábila, hay más de nueve especies diferentes de sábila. Pero la más buscada, la más apreciada en la herbolaria y en la agricultura es aloe barbadensis. Entonces, aloe barbadensis tiene importancia porque entra en el mundo de la cosmética. En el mundo de la cosmética, pues es muy, utilizan al gel para hacer productos de cosmetología. Entonces, productos cosméticos, jabones, champú, geles, cremas finas, etc. Muchos productos. Pero a nivel de herbolaria también tiene importancia. La sábila principalmente es una planta cicatrizante. Claro, tiene una molécula que se llama alantoína. Y la alantoína, todas las plantas que tienen esa molécula ayudan a cicatrizar. Ayudan a cicatrizar. Entonces, la sábila es cicatrizante en primer orden. Y por eso se le utiliza para la úlcera gástrica. Para la úlcera gástrica. También se le utiliza para la gastritis. Tiene la categoría de una planta inmunológica. Fortalece el sistema inmunológico. ¿Y cuál es la razón del por qué fortalece el sistema inmunológico? Porque tiene un elemento químico que se llaman los musílagos. Los musílagos son ingeridos. Llegan al intestino, va pasando por el tubo digestivo y llega al intestino grueso. En el intestino grueso fortalece la flora intestinal. Y bueno, en la flora intestinal, ahí donde hay flora intestinal, están las células sanguíneas del sistema inmunológico. Están los linfocitos, están los macrófagos. Y esos se ven fortalecidos en su actuar. Y eso eleva las defensas. Fortalece las defensas. Esa es la razón. También tiene algunos alcaloides y hacen actividad antitumoral. Actividad antitumoral para problemas de la leucemia también. Porque esos alcaloides son de mucha importancia. Son antileucémicos, son antitumorales. Y por eso tiene mucho prestigio en el mundo de la herbolaria. La sábila. Maravilloso tema, ¿verdad? La sábila que ya se empieza a cultivar en Morelos, en Yucatán, en Guerrero, en algunas partes. Porque la industria, tanto la industria de la herbolaria como la industria de la cosmética, está solicitando, está solicitando, pues, materia prima. Así que, es perspectiva y prácticamente se sugiere que cada familia tenga sus cultivos de sábila, dos, tres sábilas, porque es planta de emergencia. Cuando hay problemas de quemadura, pues, se corta la sábila por la mitad y se aplica en la piel. Y eso, pues, evita que se forme la ámpula, evita los dolores, ardores por la quemadura y regenera la piel. Tiene actividad regenerativa de la piel y es para quemaduras. Quemaduras, estreñimiento, problemas de várices, hemorroides. Por eso es necesario impulsar su cultivo. Es para alergias. Bueno, alergias es parte de inmunológico. Es para las alergias. Y tiene, la más común es esta, aloe barbadense, porque está muy gruesa, está más gruesa. Y es lo que le quiere la industria, tanto la industria de la herbolaria como la industria de, la industria de cosmética. Entonces, tiene la categoría de planta base. Maravillosa la información y maravillosa la oportunidad de tenerlas en cultivo. Bien. Y aquí tenemos otra planta, que por lo cierto, porque como es farmacia viviente, no dejamos que crezca mucho. Este es el tamaño que deben de tener las plantas en la farmacia viviente. Debe de ser a este tamaño. Entonces, este es el granado. La púnica granatum. Se utiliza la raíz y combate las amibas, combate los parásitos. Por cierto, en el mercado la raíz de granada está muy cara. Y sirven los tallos también como antidiarréicos y las hojas, y la hoja, la rama tierna. Todo sirve. Como antibiótico, como antimicótico, desparasitante y demás. Pero lo más potente, lo más estudiado y lo más disponible en el mercado es la cáscara del fruto. La cáscara del fruto. El fruto. El fruto, bueno, se come la granada, que también tiene algunos aspectos nutricionales. Y se guarda la cáscara del fruto, y eso es lo que está más estudiado. Y tiene uso selecto, y el uso que tiene es, expulsa la solitaria. Eso es lo importante, lo maravilloso de la cáscara de granada. Y es la carta credencial que tiene en el mercado de mayor presencia. La solitaria sirve para expulsar la solitaria. La solitaria, que, pues como el nombre lo dice, nada más es un parásito. Pero ese parásito provoca anemia y provoca desnutrición y una serie de síntomas complejos. Entonces, sí conviene expulsar la solitaria. Realmente, sí es potente. Es un alcaloide que se llama pelleterina, es el que expulsa la solitaria. Y auxilia, auxilia grandemente a mejorar también la buena digestión. Pero también ascares lumbricoides los expulsa, oxiuros también. Así que el granado tiene fuerza, tiene presencia. Y en el mercado, el kilo de cáscara de granada, pues está muy caro. Entonces, en base a la información, se puede sugerir, se puede sugerir que consumir la granada y guardar las cáscaras. Guardar, como dicen los botánicos, el pericarpio. La cáscara de granada se puede ir guardando y usarla. Porque también baja la fiebre, no permite que se pegue la comida en los intestinos. O sea, es para el empacho, es para el empacho y es digestivo. Así que, todo mundo a comer granadas y todo mundo a guardar las cáscaras, porque es un recurso herbolario de mucha importancia. Y aquí está, de doble o triple propósito. Da alimento, da medicina y también te puede dar sombra. Una sombrita te da aromas importantes. La púnica granatum, se usa todo, pero lo que hay con gran presencia en el mercado es la cáscara, la cáscara de granada. Bien, y aquí tenemos la mercadela, la mercadela, Caléndula Oficinalis. Ese es el nombre científico, Caléndula Oficinalis, la palabra Oficinalis quiere decir que cura, tiene la categoría de planta base. De planta base. Entonces, pues, es maravillosa toda la información que existe. Si se dan cuenta, ahorita van a enfocar, si se dan cuenta, pertenece a la familia de las compuestas. Y permite, permite la reproducción por medio de semillas. La mercadela es de suma importancia. Tiene la categoría de planta inmunológica. Y ese, ahorita en estos tiempos de frío, esa información es de mucha importancia. Para fortalecer las defensas, para aumentarlas. Es inmunológica, también es cicatrizante. Los últimos estudios que hay es que es para cáncer de, cáncer de estómago, la mercadela de mucha importancia. Y cicatriza las heridas, para la gastritis, colitis. Todo lo que implica el proceso inflamatorio, ahí funciona la mercadela, para lavar las úlceras, ya sea las úlceras externas, ¿verdad? Cuando hay alguna llaga que no quiere cicatrizar, entonces con caléndula oficinalis. Es tan poderosa que también los laboratorios de homeopatía la utilizan y la homeopatía le llama la caléndula. Y en herbolaria, pues es mercadela. Entonces, es antitumoral, anticancerígena, para problemas de piel. Plantas para la piel destacan, pues la mercadela. Es para granos, ronchitas, bueno, heridas, llagas. Y otra planta, pues es el fenogreco, que lo veríamos después. Ahorita sería destacar la importancia de la mercadela en problemas de piel. El uso destacado para los jóvenes es el acné. Cuando hay mucho acné, hay que hacer un cocimiento de flores de mercadela y aplicárselas, lavarse la cara con flores y evita el agravamiento del acné. Que sí es problema el acné, porque deja cicatrices y deja marcada la cara. Entonces, hay que estarse lavando de manera continua con la mercadela, porque auxilia a combatir. Hay una bacteria, ¿verdad? Hay una bacteria que invade la cara y provoca el acné, tipo infeccioso. Sea infeccioso o origen hormonal, de todas maneras, la mercadela auxilia. Caléndula oficinales ya se cultiva, eso es buena, buena noticia. Ya se cultiva, es de riego, es de temporal. Hay dos categorías. En el mercado ofrece pura flor y le llaman la caléndula. O la flor picada con todo el tallo, y esa se llama mercadela picada. La caléndula, ambas sirven, ambas tienen importancia. La caléndula oficinales. Tiene categoría de planta base. El término planta base quiere decir que tiene muchos, muchos usos. Tiene ayuda en varias enfermedades. Y bueno, aquí tenemos otra planta. Por cierto, tiene flores. Qué bonito, tiene flores. Esta es la árnica. Y vean, ahorita no es tiempo de que esté floreando. Si en cambio está floreando, quiere decir que es de riego. Esta es la árnica. Su nombre científico es heteroteca inuloides. Ese es el nombre científico de la árnica. Y tiene un uso específico. Es para golpes. Para los golpes. Ya sea golpe, una serie de golpes por un choque o golpe específico en un área. Se hace el cocimiento y se aplica y se bebe. Y si es golpes múltiples por un choque o una caída donde no se tiene claro de manera específica donde le duele. Entonces es baño. Baño generalizado. Baño con árnica y tomado. Evita los malos efectos por las conducciones, por los golpes. Calma el dolor. Tranquiliza la mente. Desinflama. Y recupera la funcionalidad de los músculos. Vean cómo está. De la familia de las compuestas. Es árnica. Bueno, hay de temporada que nada más cuando llueve y se cosecha en octubre. Y bueno, ahorita aquí la tenemos floreando porque tiene agua. Entonces esa es la ventaja de inducir el cultivo de plantas medicinales mediante riego. Porque va a tener flores de manera permanente y se puede cosechar cuando se quiera. Así que cultivo de árnica ya es perspectiva y ya es realidad. En algunos pueblos, en algunas regiones como Atlisco o Amecameca, pues ya le empiezan a cultivar con riego. Y eso es bueno porque permite tener materia prima fresca en el momento en que se quiera. Aquí está. Heteroteca y nuloides. Se utilizan las flores. Pura flor se llama pétalos de árnica. Aunque vaya a la flor completa, pero le llaman pétalos de árnica. O también la planta picadita con todo y flor. Y se llama la categoría árnica picada. Funciona igual. Realmente funciona igual. Más que es mejor vista por pétalo. Y claro que se triplica el precio en el mercado. Siempre es más caro la flor de árnica. Mucho más cara. Bueno, pues bien, ahí tenemos esta árnica. Ya la hemos expuesto. Y aquí vamos a hablar de esta planta que no se distingue. A ver si la enfocan un poco. Esta bebé. Este es un toronjil. Un toronjil que no ha crecido porque hay mucho frío. El toronjil agastache mexicana. El agastache mexicana. El toronjil antiguamente era silvestre. Era silvestre. Y era recolectado. Pero llega el momento en que se termina el recurso vegetal. Se termina y los campesinos tienen que buscar opciones. Entonces lo empezaron a cultivar. Afortunadamente la forma de reproducción es en esqueje. Se va a este... Se llama estolón. Porque por abajo va saliendo más planta. Y se va reproduciendo como si fuera carrizo. Y eso pues siempre hay materia... Hay planta viva. Entonces siempre hay planta. Porque abajo va... Abajo se va reproduciendo como si fuera carrizo. Estolón. Entonces porijuelo. Porijuelo. Y toronjil. Tiene presencia en el mercado por el aroma. Es una planta muy aromática. Es... Es extraordinariamente... Buscada porque hacen maceraciones... De toronjil. En agua con alcohol. Y sacan un componente que le llaman... A nivel de la medicina tradicional. Para frotar y para beber. Para problemas de espanto. Pero se bebe directamente para problemas digestivos, nerviosos, cardíacos. Y más que nada también por su aroma. Agastache mexicana. El toronjil. Y hay toronjil blanco, toronjil azul, toronjil morado. Hay tres clases de toronjil. Y por eso hablan de los tres toronjiles. De los tres toronjiles. Muy interesante este dato. Aunque el toronjil blanco ya es agastache mexicana, su especie xolococciana. Ya es otra especie. Como planta diferente. Bueno, pues así va. Esto del cultivo de plantas medicinales es interesante. Bueno, y vamos a hablar de esta bellísima planta. Esperemos que la enfoquen bien, sobre todo las hojas. Este es Aesculus hipocastanum. Aesculus hipocastanum es el castaño de indias. Estoy mostrando la hoja, pero realmente la hoja no es la parte de la planta que se utiliza. Se utiliza el fruto. El fruto castaño de indias es para varices, hemorroides, flevitis. Es para evitar los trombos, para evitar los trombos. Entonces, problemas circulatorios. ¿Cuál es la razón de que sea principalmente para problemas circulatorios? Tiene flavonoides. Esa es la razón. Los flavonoides generalmente tienen que ver, o principalmente tienen que ver con problemas circulatorios. problemas del sistema venoso, del sistema arterial. Entonces, pues, ahí está. Castaño de indias. También es para los edemas. Así que cuando se escapan los líquidos de los vasos sanguíneos y se van sobre la parte del pie, e hinchan los pies. Pies hinchados. Pies hinchados por escape de líquidos de los vasos sanguíneos. Eso se llama extravasación de líquidos. O es decir, escape de los líquidos del vaso sanguíneo y hinchan los pies. Ahí entra el castaño de indias. Porque deshace los edemas, activa los edemas, en la medida que compone el problema circulatorio, pues, quita los edemas. Entonces, pues, es muy importante ese dato. También es protector solar. Así que los frutos, hay que reiterar, son los frutos. Los frutos del castaño de indias se utilizan como protectores solares. Entonces, ese es un dato muy importante para las personas que se dedican a la fabricación de productos como protectores solares. El castaño de indias es una buena información. Es protector de la piel de los rayos ultravioleta. Entonces, pues, ahí está. Para eso es la información. Tiene perspectivas agronómicas. Entonces, castaño de indias generalmente es un árbol y crece de maravilla en clima tropical. Aquí es clima frío, clima un poco frío por la altura. Acá antes coco. Entonces, crece pequeño, pero para mostrarlo, pues, está bien. Para que se conozca. Este es el castaño de indias. Entonces, perspectivas agronómicas, perspectivas económicas, por si deja dinero, deja economía de manera lícita. Perspectivas terapéuticas, también. Así que esto es de maravilla. Hay que impulsar el cultivo de plantas medicinales. Y bien, ahora aquí tenemos, a ver si se ve, esta plantita. Esta tiene la categoría de planta maestra. ¿Cuáles son las plantas maestras? Plantas maestras son aquellas plantas que tienen contundencia en la atención de enfermedades. Es una planta maestra. Quiere decir que está bien estudiada su química, su farmacología y su clínica. Plantas maestras. También se relaciona el concepto de plantas maestras con plantas extranjeras. Las plantas extranjeras, pues, son mercancías, porque tienen mucha fuerza terapéutica. Esta es la hierba de San Juan. Hierba de San Juan o Hipericum perforatum. El Hipericum perforatum, pues, su especialidad es la depresión. Depresión patológica, depresión crónica. Corrige el problema. Y por eso tiene la categoría de mercancía mundial. La hierba de San Juan, para la depresión. Los componentes químicos, o sea, la hipericina, que es una andraquinona, inhibe o equilibra una enzima que se llama monoamino oxidasa. Cuando hay mucha producción de monoamino oxidasa, se altera la serotonina y la persona entra en desequilibrio emocional. Entonces, se deprime. Entonces, hierba de San Juan inhibe la monoamino oxidasa. Y la persona se compone. La depresión. Hipericum perforatum. En Europa le llaman el hipericum. Le llaman hipericum, pues, por su género. Su género es hipericum perforatum. Bien. Esto es maravillosa, esta información. Pero no es lo único. Porque como planta maestra tiene otros usos. Induce el sueño, tranquiliza, induce el sueño al reparador de sueño. También para problemas de la úlcera gástrica, sobre todo cuando hay estrés. Para lavar heridas, también. Para lavar las heridas. Ayuda en la úlcera gástrica, en algunos problemas de piel. La hierba de San Juan. Una de las mejores plantas para el nerviosismo. Nerviosismo. De las mejores plantas porque tiene más explicación científica. Tiene más fundamento, pero hay otras plantas para el sistema nervioso. Claro. Bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar de esta bellísima planta. Este es el Casimiroa edulis. Vean. Vean las hojitas. Cómo están. Casimiroa edulis. O también, como se le conoce como zapote blanco. El zapote blanco tiene dos usos principales a nivel de mercado, con gran fuerza. Induce sueño es una planta hipnótica y también es una planta anti-hipertensiva. Baja la presión arterial. Induce sueño y baja la presión arterial. Esos son sus dos usos principales que le han permitido estar en el mercado. Le han permitido. Y bueno, pues aquí está. Muy interesantes estos datos. No solamente es para eso. También tiene actividad anti-inflamatoria. Ayuda. Esa es la palabra correcta. Ayuda en problemas de colitis, gastritis y calma un poquito los nervios. Porque como hace sedación de manera natural, pues ayuda a tranquilizar los nervios. Es anti-inflamatoria y también es anti-leucémica. También, claro. Y entonces hay varias plantas para leucemia. Está la sábila, zapote blanco y hay otras plantas más. Bueno, este es el famosísimo zapote blanco. Es un árbol. Es un árbol enorme. Nada más que aquí nosotros lo tenemos pequeño porque como es farmacia viviente, debe de ser de este tamaño o más chiquito para que se pueda mostrar. La farmacia viviente debe de ser de una altura máximo de 1.20, 1.50. Para que se pueda mostrar y se pueda aprovechar. Por eso los árboles se van podando. Pero es un árbol de doble propósito. Te aporta alimento porque te aporta un fruto que es muy dulce y sabroso. Y por cierto, un poco caro en el mercado. Es alimento, es toda una dulzura. Entonces, pues te alimenta. Tiene carbohidratos y tiene otros elementos de la nutrición. Y te da medicina. Ahora, cuando las personas aguardan el zapote blanco, hay que procurar que se guarde la pura hoja. Porque la madera también le entra polilla y da la impresión que ya no sirve la planta. Realmente sí sirve, nada más que da mal aspecto porque a las ramitas le entra la polilla. Entonces debe guardarse de preferencia pura hoja. Así. El zapote blanco. ¡Qué maravilla de planta! Y a ver si hacen favor aquí para poder ver esta planta. A ver. Aquí está el diente de león. Por pura cortesía les vamos a mostrar, pero realmente ya lo conocen. Este es el diente de león. El nombre científico es Taraxacum officinalis. Y la palabra Taraxacum quiere decir remover. Remover. Entonces remueve el colesterol en términos comparativos, figurados. Remueve el colesterol. Baja el colesterol, por supuesto que sí, con gran fuerza. Es para hígado graso, para los cálculos biliares. Entonces, todo lo que tenga que ver con los malos efectos del colesterol alto tiene que ver el diente de león. Diente de león. Insuficiencia hepática cuando el hígado ya no produce, ya no produce bilis, no cumple con sus funciones. Se dice que hay una insuficiencia hepática. Ahí entra diente de león para insuficiencia hepática. Y tiene un elemento químico interesante en la raíz que se llama inulina. La inulina es una fibra funcional que se desdobla hasta que llega al intestino grueso. Y el intestino grueso, ahí fortalece la flora intestinal y de pasadita la flora intestinal fortalece al sistema inmunológico. Entonces, la inulina, pues es para problemas de osteoporosis, estreñimiento, problemas de la diabetes, para la colitis ulcerosa. La inulina es muy importante, la inulina, lo tiene diente de león. Pero concretamente, la inulina de diente de león, como se une con los ácidos fenilcarboxílicos, que también son elementos químicos de diente de león, también ayuda en problemas cardíacos. Así que esta es una maravilla. La inulina de diente de león, junto con otros elementos químicos, fortalecen el corazón. Y eso nos rompe el esquema, porque siempre se ha mencionado que la magnolia y que el yolozochil son las mejores plantas para problemas cardíacos, porque tienen talaumina, que es un alcaloide que ayuda a fortalecer la funcionalidad del corazón. Y así está el esquema, pero diente de león también lo hace. Pero lo hace porque tiene inulina que se une con otros elementos químicos. Así que ha sido interesante el diente de león. También para problemas cardíacos, para el estreñimiento también. Así que diente de león es una maravilla. Este se encuentra silvestre, solito en las alfalfas, ahí crece, hasta en las banquetas. Y bueno, pero ya se empieza a cultivar, porque en el mercado tiene fuerza comercial. Las personas lo buscan, las personas lo usan. Y pues tiene prestigio, porque también es para el sistema inmunológico. Es antitumoral y es anticancerígeno, el diente de león. Así que tiene mucha importancia. En Europa le llaman el amargón. Aquí está otro y es lo que le gusta a los niños, porque hacen volar las florecitas del diente de león. Y ese es el juego de los niños. Y bueno, es la raíz lo más poderoso. Pero en el mercado se encuentra completa la planta de diente de león. Y bueno, es una lectura muy extensa, muy extensa. Habría que estudiarla más y leerla y leerla. Porque tiene otras bondades. Sobre todo hay que hacer énfasis en el estudio de los componentes químicos. Y se quedará uno sorprendido de todas las bondades terapéuticas. Su nombre científico, Taraxacum officinalis. Y la palabra officinalis quiere decir que cura. Y la palabra Taraxacum que remueve, remueve el colesterol. Colesterol y triglicéridos. Excelente planta. Y bueno, ahora vamos a hablar, aquí está, de la piña. A ver. La piña, sí. La piña que nos comemos se utiliza la hoja. El fruto tiene bromelina, que es una enzima que ayuda a la buena digestión. Y es alimento y mejora también el problema de la función renal. Pero en el mercado lo que se encuentra es la hoja picada de piña. Que por cierto, está bien cara y a veces escasea. La hoja de piña es para los edemas, con gran fuerza. Para los edemas, edemas de los pies, para la inflamación renal. Y es digestivo. La hoja de piña. Así que, es un dato interesante porque cuando coman piña, pídanla con todo. Y la coronita. Que la coronita trae estas hojas. Y eso es lo que se vende en el mercado. Se puede tomar de manera preventiva porque también evita las inflamaciones. Inflamaciones de intestinos y demás. Y bueno, pues ahí está la consejería, la piña. Y este, pues, ese es la anonasia. Árbol de anona. Si se puede ver, anona reticulata. De la familia de las anonasias. No está muy desarrollada porque aquí es clima frío. Y la anona es de clima caliente. Entonces, pues, no está bien desarrollada. Pero bueno, si le enfocan un poquito, aquí vamos a ver la hojita. O muchas personas conocen las anonas. Hay tres clases de anonas en el mercado. Anona muricata. Reticulata, que es la anona. La anona chirimola, que es la chirimoya. Y la anona muricata, que es la guanábana. Todas son medicinales. Todas, todas. La hoja de anona principalmente es antitumoral y es para problemas cardíacos. Con mucha fuerza. La hoja de chirimoya también. Y salta a la fama la hoja de guanábana. Tiene fama porque actúa principalmente a nivel de los tumores de los pechos, de las mujeres. Cuando hay tumoraciones, fibromas, entonces hoja de guanábana, auxilia. Y, pues, por eso es famosa. Ayuda en problemas cardíacos, problemas tumurales, para miomas también. Así que todas las anonas son medicinales. Algunas son de clima caliente y otras son de clima tropical. Pero todas sirven. Y aquí no se desarrolla bien porque es clima frío. Pero para efectos de mostrarla y de hablar, hablar de la planta, pues, aquí está presente. Bien. La anona. Qué interesante todo este material. Entonces, aquí tenemos otra planta que es del Caribe. Y esta es la moringa. La moringa oleífera, que, pues, en tiempos de hambre va a ser principal alimento. Es alimento. No sabemos cómo se cocina porque no es nuestra planta. Es del Caribe, de Cuba y Jamaica y todos esos países del Caribe. Ahí es su plantita de ellos. Y está en México presente. Incluso la empiezan a cultivar porque tiene presencia por un uso principal. Es para diabetes. Y se usa más la semilla. La semilla de moringa es importante. Es muy amarga, pero baja los niveles de azúcar. Entonces, pues, es lo que hay dos millones de diabéticos en México. Entonces, tiene mercado. Tiene mercado y, entonces, pues, por ese motivo. Pero también sirve para reumatismo, claro, para reumatismo. Para problemas también, este, tumorales, para estreñimiento. Pero el uso principal es para diabetes. Y, vean, la tenemos chiquita, está cortada. Son arbustos de tres, cuatro metros, pero aquí la tenemos en pequeño. Porque nuestro objetivo es mostrarla. Mostrarla al público para que pueda apreciarla y la pueda tener una idea de cómo es en la vida real. Pero aquí está la moringa. Se usa la semilla con gran fuerza, con mayor frecuencia. Pero también las hojas, las hojas, porque también es para la anemia, vitamínico también. Y es alimento. Entonces, pues, por eso. La moringa, el alimento del futuro, como dicen algunas personas. Pues, bien, esto está maravilloso. Y así es la moringa. La moringa oleífera. Y, bueno, vamos a hablar ahorita de otra planta. Pues, no es planta maestra, así como la ven, pero es planta principal del mercado. Es una de las número uno. Así que muchas plantas que son número uno. Cola de caballo, el palo azul, árnica, doradilla, mercadela. Son 10, 15 plantas principales, número uno en el mercado. Pues, esta es cola de caballo. Equicetum, meirochaetum. Hay como ocho especies diferentes de cola de caballo. Y tiene fama. Como concepto genérico se dice que es para los riñones. Solamente para los riñones. La cola de caballo. Pero, es algo más que para eso. Como tiene calcio y tiene silice. Son para la osteoporosis con gran fuerza. Aporta calcio. Aporta el silicio que ayuda a fortalecer los huesos. Pues, de eso se trata en el problema de la osteoporosis. Y tiene componentes químicos que hacen fuerte actividad cicatrizante. Así que también es para la úlcera gástrica. Para lavar las heridas. Úlceras externas. Entonces, pues, es importante. Para lavar las heridas. Y detener hemorragias. La cola de caballo. Y como tiene silice. Y el silice ayuda a fortalecer el cabello, la ceja, el bigote. Todo eso se llama faneras. En el mundo de la medicina le llaman las faneras. Las faneras, pues, son aquellos complementos. Anexos del sistema tecumentario. Anexos de la piel. Todo eso son faneras. Entonces, cola de caballo ayuda a fortalecer las faneras. Otra planta que tiene silice es la ortiga. Entonces, para tener, digamos, hay personas que viven de su imagen, que viven de su físico. Son artistas. O son presentadoras de programa. O son. Tienen ese trabajo. Entonces, tienen que cuidar su cabellera. Y no quieren que se caiga su cabello. Que ahí esté frondoso. Pues, deben de tomar cola de caballo y deben de tomar ortiga para aprovechar el silice. Y de esa manera, pues, fortalecer su cabello, fortalecer sus uñas, sus cejas, su bigote, su pestaña. El silice, con el silice es posible. Y lo tiene la cola de caballo. Esta es planta del trópico. Es un poco noble. Entonces, nos permite mostrarla. Aquí está. No tan frondosa como está en el trópico. Pero aquí tenemos para poderla presentar. X-Cetum, Medio-Chaetum. Pero hay otras especies. Hay pequeñas. Hay más grandes. Son especies diferentes. Todas entran al mercado y las revuelven. Y sirven. Claro que sí sirven. Entonces, cola de caballo. Cálculos renales. Arenillas. Úlcera gástrica. Para conservar el cabello. Para osteoporosis. Para la osteoporosis. Para la barra de heridas. Cola de caballo. Inflamación renal. Qué bonita planta. Bien. Vamos a ver. A ver si. A ver si llega a la cámara. Vamos a ver aquí. Esta bonita planta. Y esta es. La naranja. Bueno. La naranja. Aquí están los frutos. Aquí están los naranjos. Que también son del trópico. Pero aquí están presentes. ¿Verdad? Brindándonos materia prima para poderla mostrar. Árbol del naranjo. Hay dos naranjos en el mercado. Uno es Citrus aurantium. Que le llaman naranjo. Naranjo rústico. Naranjo silvestre. Naranjo rústico. Naranjo de segunda. O naranjo de perro. Tiene muchos nombres. Citrus aurantium. Que curiosamente es más poderoso. Y tenemos Citrus sinensis. Citrus sinensis es el que se cultiva. Grandes parcelas de naranjo. Sobre todo en Tamaulipas. Hay muchos naranjales. Y se aprovecha la flor. Se cosecha la flor. Que en el mercado le dicen azar. Azar. Y azar es flor de naranjo. Entonces abajo de los árboles. Ponen algunos costales. O algún manto. Sacuden el árbol. Y cosechan la flor. Y por supuesto que en el mercado está cara. Es muy caro. Flor de naranjo. O azar. Es digestivo. Es aromático. Es muy sabroso. Se combina con tila. Y se toma como una merienda. Y muy sabroso. Para mejorar la digestión. Para activar este. Tranquilizar la mente. Es digestivo. Y este aromático. Flor de naranjo. También se usan las hojas. Las hojas tienen rutina. La rutina es un flavonoide. Que ayuda a fortalecer. Ayuda a fortalecer. El sistema circulatorio. Así que pues. Aprovecha. Tiene furanocomarinas. La flor de naranjo. Y ayuda muy poquito. Para detener el vitíligo. Tiene más furanocomarinas. La ruda. Pero el naranjo. Pues también se utiliza. Pero tiene otras bondades. Ayuda a que ya no crezcan. Los tumores de los pechos. Entonces se cortan hojas de naranjo. Se moja un trapo. Y las mujeres se ponen en los pechos. Para que no crezcan los tumores. Y se bebe. Es antitumoral. Para los fibromas. Tumores de pecho. Las hojas de naranjo. Por eso hay que anotar bien. El nombre científico. Citrus aurantium. Tiene mucha bibliografía. Para estudiar. Citrus sinensis. También tiene bibliografía. Y coincide en que ambos son antitumorales. Sobre todo los tumores de los pechos. Los tumores de los pechos. Entonces pues es maravilloso el naranjo. Y se puede tener en casa. Claro. Aquí están las flores. Vean. Ojalá y se vea. Aquí están. Se llaman azares. Flor de naranjo. Y la cáscara de naranjo. La cáscara de la fruta. Es medicina. Es medicina. La cáscara de la fruta. Tiene aceite esencial. Y el aceite esencial es antiséptico. Antinflamatorio. Digestivo. Compone. Para los cólicos. Pues el aceite esencial. También la hoja lo tiene. Y también la flor tiene eso. Pero también la cáscara tiene aceite esencial. Y tiene flavonoides. Tiene flavonoides. Hay un flavonoide que se llama cinefrina. Y la cinefrina ayuda a bajar de peso. Está en la naranja. Y la cáscara de la naranja también tiene pectina. Pectina que es una fibra que ayuda para hemorragias estomacales, auxilia en la pectina en problemas de estreñimiento. La pectina también mejora la digestión. La pectina como la que tiene el tejocota, el membrillo, la pera de esa pectina estamos hablando. Lo tiene la cáscara de la naranja. Así que hablar de naranjo es hablar de una planta muy completa. Se utiliza todo porque incluso la madera, hasta la madera también se ocupa para inflamación renal. Entonces es maravilloso. Aquí está medio, un poco escondido. Está el tomillo. Aquí está. Sí se ve. Ahí está. El tomillo. Timus vulgaris. El timus vulgaris es interesante. Fíjense en el nombre científico. Timus vulgaris. Vulgaris quiere decir muy usado, muy conocido y que no es tóxico para la población. Timus, el tomillo, principalmente es antibiótico. Antibiótico a nivel de las vías respiratorias. Antibiótico para infecciones de las vías respiratorias. También es para infecciones del sistema digestivo. Es antibiótico. Tiene gran concentración de aceite esencial y ayuda en problemas del sistema inmunológico. Es digestivo y tiene un uso principal. Es para los hongos. Es para los hongos. Entonces eso es importantísimo. Se hace el cocimiento y se meten los dos pies y ahí queda, muy importante, una hora y se quitan los hongos de los pies, pie de atleta. Pero tomillo también fortalece el sistema respiratorio. Todas las bacterias que pudiera haber ahí. Así que tomillo se considera una planta de excelencia para el sistema digestivo y para el sistema digestivo. Y es para la cocina. Por eso los datos estadísticos se pierden porque la tienen en una categoría que se le dicen plantas de olor. Así es la categoría, pero es planta medicinal con mucha fuerza y, por cierto, es muy cara. Porque el tamaño cuesta mucho contar un kilogramo, entonces a los campesinos les cuesta mucho trabajo. Hay que tomar en cuenta que para un precio de una mercancía, generalmente se toma en cuenta el tiempo que se tarda en hacer una mercancía. En ese tiempo, en ese caso, pues el tomillo, en hacerlo crecer. Pero bueno, es perspectiva aeronómica y tiene buen precio en el mercado. Y vean aquí, ya se está terminando el tiempo, vamos a ver aquí el telimón. El telimón es este. Tiene varios nombres en México, por lo menos tiene dos. Telimón o Zacate Limón. Simbopogon Citratus. Simbopogon Citratus es el nombre científico. Y forma parte de la cocina mexicana porque hacen un té aromático y se lo beben con pan, con galletas. Entonces es muy aromático. Entra en las meriendas, se lo toman. Entonces telimón tiene ese aspecto a nivel de la relación con la familia mexicana. Entonces también se pica bien picadito, se echa en alcohol del 96, se deja reposando. Y a los 30 días se cuela y se llama maceración alcohólica de telimón y se aplica para el dolor articular, para el dolor muscular. ¿Qué es lo que actúa? El aceite esencial. También combate una bacteria que se llama el licobacter pylori. El licobacter pylori es una bacteria que tiene cinco flagelos y esos cinco flagelos se penetran en la mucosa gástrica, se amarra y provoca inflamación, se provoca gastritis, se rompe el epitelio de la mucosa gástrica y provoca úlcera gástrica. Y va evolucionando los daños del licobacter pylori hasta provocar cáncer de estómago. Entonces para prevenir la infestación de bacterias a nivel del estómago del licobacter pylori es tomar telimón. Tiene medida preventiva y medida terapéutica. Tomar mucho telimón para combatir la bacteria el licobacter pylori. Muy importante, también baja el colesterol, es digestivo, trae aromático, problemas de piel y la maceración alcohólica sirve para el dolor muscular. Así de maravilloso el telimón. Y es una planta perenne, siempre está verde y siempre la familia lo puede aprovechar. Así que estimados amigos, esta fue la exposición de plantas medicinales, un recorrido de campo interesante sobre plantas medicinales. Y bueno, fue una información muy rápida, muy somera. Lo importante era conocer las plantas, motivarse y motivarse para estudiar. Motivarse para estudiar. Todo esto se ve en un curso completo que se llama curso completo de farmacia viviente, que se compone de 11 clases. Y esas 11 clases, pues se ve la química, la farmacología, la clínica y el uso terapéutico tradicional de cada planta. Es un curso muy interesante. Y todas las plantas que se hablan, pues se encuentran en los mercados. Así que es un curso positivo, es un curso que tiene provecho. Se les invita a que se inscriban al curso que va a iniciar el día 23 de enero. O sea, falta poco. Y aprovechen la información en esas 11 clases. El día 23 de cada mes se va cambiando la clase, se va cambiando la clase. Se ven hojas, flores, hojas, raíces, maderas, cortezas, tallos, semillas. Se ven todas las partes botánicas ordenadas clase por clase. Entonces, empezamos el día 23 de enero y pues inscríbanse y pues adelante. Recuerden que hay ofertas, hay descuentos y todos los que se inscriban van a recibir un libro, un libro gratis de plantas medicinales maravilloso. Ahí está la oportunidad. Inscríbanse, nos esperamos el día 23 de enero. Hablen al teléfono que está en pantalla y solicitan informes y motívense y tomen una decisión importantísima. Estudiar plantas medicinales. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Les mando un saludo, Zapping. Y hasta la vista. Hasta la próxima.